Y llevo mi cabello como lo llevo desde hace algunos años, muy pocos. Lo llevo desde que me reconcilié. Desde que me reconcilié con él, le pedí perdón, sané. Tantas cosas que tuve que trabajar en mí y que aún estoy haciendo, pero empezando por mi cabello, tuve que sanar. Tuve que sanarlo conmigo, pedirle perdón por sentirme avergonzada, por sentir que no lo amaba. Y tomé la decisión de empezarlo a amar y en ese proceso está el llevarlo así.